Bueno, pues aquí es el arribo La talibana Montada por nuestro buen amigo Roy Ábalos Ahí es el llavero Feliz año llavero Ahí está Bueno, ya que es su presencia El Saravia Van a 300 varas Ahí está, de la cuadra de billetera Montada por nuestro buen amigo Núe García 300 varitas Bueno, y vamos siguiendo Disfrutando estas bonitas carreras Y aquí se nos encontramos con nuestros buenos amigos Saludos a Veracruz Solo Veracruz es bello Ahí está Bueno, pues vámonos con la talibana y el Saravia En 300 varas Talibana puerta 1 Y la billetera en la puerta número 4 Saludos a toda la gente bonita Que nos vienen siguiendo en Youtube Recuerden suscribirse ahí en Salvador de los Deportes Por ahí tenemos varias sorpresas Varias Novedades Estamos en stand-by por el exceso de trabajo Pero por ahí pronto Recibirán buenos videos Adentro están Les doy damas y caballeros Pondan mucha atención Carrera 300 andara 10 segundos y esto Están adentro Novedades ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se vinieron Pense a ver un poquito El Saravia Pero ahí vienen ¡Ahí viene la talibana! ¡Ahí está! ¡Talibana! 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 ¡Se llevó la carrera en esta tarde aquí en Pompeya! ¡Vamos a ver los detalles en cámara lenta! ¡Vamos a ver los detalles en cámara lenta! ¡Vámonos para el chorlo! ¡Pero viene Recio! O sea... En la cuadra Villa Juárez Una yegua se prepara Para jugar en la carrera Que toda su gente espera Con un caballo muy fino De la región lagunera ¡Arrandero ese!